Música Amigos, ¿cómo están? Saludos Por acá Miguel Eduardo González, arroba Miguel Arte Final en todas las redes sociales Hoy me encuentro en Puerto Cabello, Estado Carabobo, Venezuela Recorriendo su calle, esta ciudad Entrando por lo que es la parte central de Puerto Cabello Me encuentro en esta bonita zona, muy bonita De verdad que sí, se ve bastante moderna Calles bastante amplias Y bueno, mucho movimiento a esta hora Hoy es día sábado ¿Qué día es hoy, Coplero? Aquí me encuentro con Edgar Luna, que me vino a acompañar a Puerto Cabello El día es 19, ¿no? 19 de mayo No, hoy es 20, 20 de mayo 20 de mayo, que es la etapa de la casa 20 de mayo Aprovecho para saludar a todos los amigos de la radio Porque hoy es día de la radio Día de la radio en Venezuela Así que saludamos a toda la gente de la radio Muchas personas me comentan en los videos Mira, vale, siento que estoy escuchando una radio cuando Cuando estoy viendo tu video Y bueno, básicamente porque somos locutores y tenemos esa mañita de hablar como locutores Así que sí, sí, somos locutores, trabajamos en radio, todos los días hacemos programas de radio Y no es fácil quitarse La radio de encima La radio de encima Y hoy, que es día de la radio en Venezuela Mucho más difícil hacerlo Y hoy, bueno, como es día de la radio, Miguel Estamos recorriendo a Puerto Cabello Una de las poblaciones del estado de Carabobo Más turística de acá, de nuestra Venezuela Así que bueno Vamos a ver a dónde llegamos ¿Cómo podemos comenzarla? Lástima que empezamos a grabar después de la entrada a Playa Guaiquiquí Acabamos de ir a Playa Guaiquiquí para ver cómo era eso Pero de verdad que No me, no me, no me gustó No me sorprendió para nada Nada del otro mundo Aunque hay un espacio de terreno donde hacen las actividades Pero de verdad que No, no me gustó Vamos a ver si vamos a otra playa más, más, más bonita Acá en Puerto Cabello Amigos, recuerden dejar sus comentarios Si son de Puerto Cabello Díganos de qué zona son Y bueno, por supuesto que sienten Al ver este recorrido por este pueblo Y desde que parte del mundo Estás viendo este video Estás en Venezuela Estás en Latinoamérica Estás en Europa Estás en Asia En África Donde te encuentras Disfrutando de las calles de Puerto Cabello Somos unos turistas Ustedes saben que yo no soy historiador Ni hablo de la historia del lugar Sino simplemente muestro Lo que veo cuando paso Aquí estamos Bienvenidos al terminal de pasajeros Juan José Flores De Puerto Cabello Vamos a seguir por acá Esto ya es el centro Estamos en el centro Estamos en el centro Para acá Un mercadito Una estación de servicio Pirulín Pimpón Mira, pirulina ¿Qué es eso? Pirulín No sé Sí, ese es un dulce Creo que Dulce Que es tradicional Acá de Puerto Cabello Eso es correcto Vamos a seguir recorriendo El centro de Puerto Cabello Para mostrarles ¿Cómo está? Esto hoy día Este es como la parte comercial Sí, sí Este es el centro Como Sí, sí El centro El centro El movimiento El movimiento económico De la ciudad Para los locales Puerto Cabello Bueno La principal fuente de ingreso De este lugar Para todos De conocimiento Que es el puerto Como tal Por aquí entran las importaciones De Bueno La gran mayoría De los productos Que son consumidos En el centro del país El puerto de Puerto Cabello Tijerazo Por acá Bueno Muy parecido Coplero Este centro A los centros De De todos los pueblos Me recuerda un poco A Turmero A Turmero Parece un Turmero Parece un Turmero Turmero está a Aragua Que tiene las calles Así pequeñas Y Y es así Bastante Bastante movido Angotico Y movido Angotico Y movido Tráfico En el centro También Bueno No Sí Más que todo Turmero Turmero Me recuerda a Turmero Puerto Cabello Usted Si es de un pueblito De Venezuela Le recuerda La zona Algo Bueno Fíjate Bastante Desmotorizado Bastante Movimiento Sí ¿Cómo es eso? Movimiento Recolome Sí Y se mueve Coplas Sí Sí Bueno amigos Recuerden dejar allí Su comentario Decirnos ¿Qué les parece La zona? ¿Cómo ven Puerto Cabello? ¿Qué recuerdos tienen de este lugar? Si han venido Al puerto Han comprado Por aquí Por este Por esta calle Que ahora que no sé No sé cómo se llama Vamos a ver Si en algún momento Vemos algún aviso De vehículos Sí veo que No hay mucha señalización Coplero Para ser un pueblo turístico Debería haber Mayor señalización Vía la playa Calle tal Avenida tal Importante Esto para Para darle Un poco de movimiento A lo que Ya vamos a cruzar Porque por aquí Seguimos derecho Y vemos que Sí Por aquí ya Ya vieron Como sabe Ahí Ya Ya murió El centro Ya el centro Durió aquí Ya es El casco histórico Central De la parte afuera De De Puerto Cabello Bueno Aquí hay una Una plaza Una plaza Aquí bonita Vamos a ver Tú Tú Tienes Historia Acá en Puerto Cabello Coplero Hiciste vida En Puerto Cabello Bueno Sí Siempre Me visitaba Acá Con mis hijos En Los días De Vacaciones Vacaciones ¿No? Mi muchachito Para acá Cuando Estaban pequeños Acá son Adultos Son unos viejos Bueno Si usted sabe Cómo se llama Esta Y bueno Esto me recuerda Que yo venía Con ellos Para acá La playa El huichito El marido Allá La espera Allá Del tapo Mira Calle Miranda Está La calle Miranda Hay un aviso Si usted sabe Cómo se llama Esa plaza Que acabamos De pasar Nos la deja Allí En los comentarios Seguimos rodando Por el casco Central Del pueblo De Puerto Cabello Estamos muy cerca De la aduana De la aduana De Puerto Cabello Si mal no recuerdo Aquí a la derecha Si cruzamos A la derecha Llegaríamos Ahí está Ahí está el puerto Esa es la entrada De la aduana De Puerto Cabello Estamos en una calle Antes de la aduana Y ya más o menos Me ubico Creo que aquí Al final Vamos a salir Al Al paseo Al paseo turístico Que es bien bonito Aquí en Puerto Cabello Bueno amigos Recuerden Yo soy Miguel Alberto González Arroba Miguel Arte Final En todas las redes sociales Pueden estar allí Escribiéndonos A través de Instagram Miguel Arte Final Facebook Twitter Tik Tok Aquí estamos Para servirles Aquí Vemos como una pequeña calle Del hambre Automercado Catania Estamos viendo Catania Este Hay varias sedes De Catania Aquí en Puerto Cabello Aquí estamos en el centro Este es pleno centro Por aquí debe haber Este Una alcaldía Algo así Me imagino Porque veo Veo mucho Mucho movimiento No sé si será la playa ¿Será que esta gente está en la playa? No sé la playa Aquí hay una playa El muelle La playa Esta playa se ve mayor Se ve mayor movimiento Bueno vamos a ver como hago para Quitarme este autobús que llevo adelante Vamos a pausar un momentico Mientras Este autobús se mueve Bueno empezó a rodar Esto Fíjate Fíjate Las ventanas Cobleras De esta casa Histórica ¿No? Sí Ah esto de verdad que Que es una Esto es cuando los españoles Sí vale Mira como se ve Vendo esas estructuras Coloniales Coloniales Ojalá que las arreglen Vale Han arreglado una parte Pero esta La parte de atrás Mira como está No la han arreglado Con los conquistadores Mira aquí está esto ¿Qué será esto? ¿Una iglesia? ¿No un hotel? No Esto es como una iglesia Esto es una iglesia allí Ah no Mira esa ruina Parece una iglesia cristiana Mira esa ruina Teatro Vamos a ver ¿Qué hacemos aquí? ¿Para dónde agarramos? Vamos a agarrar por aquí Para no Para ver Ah bueno Vamos a seguir con el piezo Todo adelante Pero bueno Vamos a pasar Al final de esta calle Me voy a encontrar ¿Qué es? Ah El puerto como tal Vamos a verlo Para darle una toma Allí Pero está en Cava Señor en Cava Usted Eh Le está haciendo publicidad A su autobús Debería arreglarlo Para que no bote tanto humo Bueno fíjense Aquí estamos ¿Será que me estoy comiendo Una flecha por aquí? Bueno no dice nada El piso Vamos a ver Y esta pared blanca Que vemos ahí Al final Es el muelle De Puerto Cabello La aduana La aduana principal De Puerto Cabello Vamos a ver Allí está la aduana Y nosotros vamos a seguir Por aquí Para pasar por el Malecón El malecón Esta calle Si está más arregladita Pero no hay que arreglar Solamente la calle Por donde pasa la reina Hay que arreglar Todas las calles Las de atrás Si se ven un poco Descuidadas Mira más La aduana como que es esta Así como que era el muelle Y este es la aduana Usted me debe saber Estamos conociendo Glover Mira este es Glover Glover también Ocean Logite Y varias agencias de aduana Acá calizarás Ahora si Esta es la aduana Esta es la aduana principal De Puerto Cabello Mira Por aquí está Bolipuertos Estoy Bolipuertos Por aquí si he pasado yo Y aquí a la izquierda Vamos a llegar A lo que es El malecón Fíjense que vamos a Bonito 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 Puerto Cabello Pero Le hace falta Le hace falta un poquito De De cariño A las áreas No solamente Las principales áreas Sino a todas Mira Aquí está la marina Pero como que es algo militar La marina La capitanía de Puerto De Puerto Cabello Aquí está Esta parte Está bien bonita Bien arreglada El malecón Pero Me sorprendió En las otras partes Que estaban como en ruinas Esa calle Pero también Como todo Pues en algunos lugares Más Acomodados Que otros Mira Mira esta Tenemos el malecón Bien bonito Bien bonito El malecón De verdad que sí Puerto Cabello Te amo Mira ahí está ¿Te parece Coplero? No Mira Te tomé una foto De Puerto Cabello Claro Bien bonito Y esta vista Sí Sí es Sí vale la pena Turística 100% Así debería estar Todo Puerto Cabello Repito ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Esta parte La parte de los Restaurantes Bien bonita Esta parte Colonial Sí estilo colonial Sí Bueno Recuerden dejar allí Su comentario De hace cuando No vienen De hace cuando No vienen A Puerto Cabello ¿Cuál es la playa Que más le gusta De Puerto Cabello? ¿Qué es lo Que recuerdan De su visita Plaza A Puerto Cabello? Aquí viene la Plaza La Plaza Ah bueno Tú sabes que Drácula Se agarró Un carabobo Mira Plaza La Plaza Cuando entras Te chupa la sangre Mira aquí hay una Cuestión de patineta Mira Skate Mira bastante Está bien Hay una Marina Allí Amigos Ya vamos a ir despidiendo Este recorrido Por Puerto Cabello Déjenme allí Sus comentarios ¿Qué les parece? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Les parece bonito? ¿Les parece normal? ¿Les parece feo? Aquí como que hay una playa ¿Cómo le han? Aquí está Más o menos movimiento aquí En la playa Vamos a ver si paso por allá ¿No? Hay que pagar Aquí está Aquí está el movimiento Sí movimiento Bueno aquí con esta entrada Vamos a dejar este video Cuídense mucho Gracias ver quién o no No Vamos a dejar este video Sí Gracias a tiếp No 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 Bien